Bienvenidos a esta séptima edición del programa Voces del Español. Sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión vamos a entrevistar a un personaje interesantísimo en el mundo de la lingüística mexicana. Se trata de Javier Cuétara Priebe. Javier es maestro en lingüística hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de sus muchas áreas de interés se encuentran la historia de la lengua española, la dialectología, las tecnologías del habla, la lingüística computacional, el cambio y la variación lingüísticos, la fonética y la fonología, y finalmente la enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces nos da muchísimo gusto recibir a Javier. Javier es profesor en el Colegio de Letras Hispánicas de la UNAM desde 1990. Tiene una larga trayectoria como profesor y también como administrador. Ha sido director, por ejemplo, del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM Campus Taxco. Ha trabajado en la sede de la UNAM en el Reino Unido. Actualmente coordina el Centro de Estudios Multidisciplinarios Polanco, donde también tiene su sede el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Muy bienvenido a este programa, Javier. Muchísimas gracias, Erika. Un saludo muy especial desde la Ciudad de México a ti y a todo tu público. Muchas gracias, Javier, por aceptar esta invitación a conversar con nosotros el día de hoy. El tema que hemos elegido y para el que te hemos invitado especialmente es la influencia de las lenguas indígenas de México en el español. Entonces, quizá para empezar, Javier, quisiéramos pedirte que nos ubiques dentro del panorama de las lenguas originarias de México. Bueno, pues un tema muy importante que es nuestro compromiso difundir, que la gente sepa cuál es la situación lingüística de México y lo que representa para el mundo. Debemos empezar por resaltar el hecho de que en México se hablan 68 lenguas originarias, más el español. Es decir, tenemos 69 lenguas y las 68 lenguas originarias son parte de 11 familias lingüísticas diferentes, tan diferentes como las lenguas romanas y las lenguas romances y cualquier otra rama de la lengua. Es decir, sorprende la gran cantidad de lenguas que hay, su riqueza y su distribución geográfica. Sobre esto también es importante mencionar, bueno, hablamos de 68 lenguas y eso suena muy bonito, pero ¿cuáles son los puntos a favor y cuáles los puntos en contra? Vamos a dar un poco de números. En México somos, voy a dar cifras cerradas, 120 millones de mexicanos, de los cuales 7 hablan una lengua indígena. Es decir, es un porcentaje bastante importante, amplio en cuanto a números absolutos. Sin embargo, lo que esto representa en la población no es tanto como podría ser o como nos gustaría que fuera. ¿Qué ocurre? 7 millones de hablantes de lenguas indígenas les llaman. Hay a quien le gusta ese término, hay a quien no le gusta el término. A mí me gusta porque es muy práctico. Últimamente, en los últimos años, tú lo sabes muy bien, se utiliza el término originario para cualquier cuestión que viene de una localidad. En fin, se entiende muy bien. Sí. A que nos referimos. Y vamos a ilustrar estas 68 lenguas. Tenemos lenguas habladas por un millón y medio de personas como el náhuatl. El náhuatl, mucha gente fuera de nuestro país, para que entiendan lo que es el náhuatl, me refiero a esta lengua como el azteca. Lo pongo entre comillas porque no es un término necesariamente exacto, pero sí muy ilustrativo. Entonces, nos da la idea de que una lengua que hablaban los aztecas, en este momento lo hablan los náhuatl, un millón y medio de personas, no es nada despreciable. Es bastante. Es bastante alto. Tenemos aproximadamente 750 mil personas que hablan alguna lengua maya, algunas lenguas mayances. También es un número bastante amplio. Tenemos lenguas sanas en cuanto a volumen de hablantes, como el misteco, el zapoteco, el otomí, el puré, pecha. Hay muchas lenguas distribuidas por todo el actual territorio mexicano, con 200 mil, 300 mil, 400 mil hablantes. Sin embargo, hay una gran cantidad de lenguas que tienen 20 mil, 10 mil, 5 mil o 2 mil hablantes. Y esto no se... Me imagino, Javier, perdón que te interrumpa, que estos números, bueno, deben ser difíciles de precisar. No sé los censos, cómo se contabilicen en este caso, pero yo sé, por ejemplo, que aquí mismo en Chicago existe gente, hablantes de algunas lenguas indígenas de México. Entonces, simplemente lo quería mencionar para decir que quizá no sabemos con precisión cuántas personas haya. Acabas de decir un punto muy importante que pensaba mencionar después, pero tu pregunta me hace ver que este es el momento de decirlo. Las cifras varían. Por eso me gusta dar cifras cerradas, porque si uno va al censo del INEGI, se encuentra con unos datos. Si uno va a los textos del INALI, el INALI es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se encuentran otros datos. Otros estudiosos de los temas tienen otros datos. Y esto, tu pregunta, me hace recordar que tú sabes la razón. Hay mucha gente que habla una lengua indígena que no lo quiere decir, que no lo menciona, o que a lo mejor no es tan consciente de lo que esto representa. Entonces, al levantarse censos, no se cuenta con una información fidedigna. Entonces, las cifras se prorratean, se cierran para dar una idea de esto. De la misma manera que, perdón que haga la analogía, pero no sabemos con precisión cuánta gente habla español en los Estados Unidos, por ejemplo. Porque también los censos, digo, no todo mundo quiere decir que lo habla, o no todo mundo lo habla realmente en casa, aunque sí lo habla, o lo habla con los abuelos, o lo habla en distintos contextos. Entonces, a veces se consideran bilingües, a veces no. Es una situación complicada, ¿verdad? Muy complicada, e hiciste una analogía perfecta, perfectísima. Vaya, no podía ser mejor. También mencionaste un punto muy importante antes, cuando dijiste, aquí en Chicago hay gente que habla lenguas indígenas. Efectivamente, de nuestra cifra de 7 millones de mexicanos que hablan lenguas indígenas, muchos de estos mexicanos han salido fuera del país con su lengua. Incluso, quisiera mencionar que de los 7 millones de mexicanos que hablan una lengua indígena, un millón, repito, siempre dando cifras cerradas, para dar la idea, un millón de mexicanos que hablan una lengua indígena, no hablan español. Incluso en los Estados Unidos, hay mexicanos que hablan su lengua, y el inglés. Es decir, que no hablan necesariamente el español. Y bueno, esto nos remite a cuestiones sociales, como que, ah, este es mexicano, entonces, pónganle un traductor en español. No, pues necesita un traductor en zapoteca, o en maya, o en mije, o en cualquier otra lengua. Y de esto, pues muchos de tus escuchas seguramente sabrán a qué me refiero. Así es. Y este, bueno, hablando de cifras, hay, hay datos tan imprecisos como que hace unos tres o cuatro años, me llega un mensaje de alarma diciendo, la lengua Quiligua, que es una lengua de Baja California, ha desaparecido. La última hablante de Quiligua era Doña María Tal. Esta es una grabación haciendo un homenaje a la lengua. Y, pues claro, la gente se impacta ante la muerte de una lengua, ante la extinción de una lengua. tanto como nos asustamos de las tortugas y de los delfines y de las ballenas. Es otra analogía. Es cierto, nos alarmamos por la extinción de especies animales y vegetales, pero también debemos alarmarnos por la extinción de una lengua. ¿Por qué? Porque una lengua representa, tú lo sabías muy bien, cultura. Una lengua es historia. Una lengua es identidad. Al morirse una lengua, al desaparecer, se pierde, se pierde una vida de una comunidad, de una... Todo un código de identidad, todo un constructo social. Totalmente, con una cosmovisión perfectamente estructurada. Entonces, pues esto es verdaderamente alarma. En aquel momento, no había muerto la lengua Quiligua, fue una falsa noticia, pero sí, si nos ponemos a ver, pues hay un puñado de hablantes de Quiligua. Y cuando digo lo que voy a decir a continuación, mucha gente se alarma y no les gusta que lo diga o no están de acuerdo conmigo, pero lo digo para llamar la atención. Y es, pues tener una lengua con 50 hablantes, la lengua ya está condenada a morir. Tiene la hora contada. Tiene las horas contadas. ¿Cuál es nuestra idea de qué hacer con esto? Pues si no rescatarla, registrarla y sobre todo difundirla y sobre todo generar una cuestión de orgullo ante la riqueza que es hablar una lengua, una de nuestras lenguas indígenas. Cuando yo conozco a alguien, oye, no me digas si tú hablas qué lengua, no, pues mixteco, por favor dime algo, dime un poema, dime un cuento, háblame de tu lengua, quién la habla, tus padres, tus abuelos, tus hijos, se la enseñas, en fin, hacerlos conscientes de lo que es hablar esta lengua y que no se deje de hacerlo. Es toda una riqueza, toda una riqueza cultural que tiene nuestro país que ofrecer y bueno, inevitablemente también es una riqueza lingüística que seguramente ha permeado en la lengua que hablamos los otros 90, los otros ciento y pico millones de mexicanos que aunque solamente hablamos español o quizá muchos no hablamos alguna lengua indígena, desafortunadamente, pero seguramente algo habrá de esas lenguas que nos haya llegado, que nos haya enriquecido, que haya heredado a esta lengua que hablamos, que nos trajeron los españoles de Europa. Si te parece bien Javier, te propongo que ese sea el tema de nuestra segunda parte de este programa después de que hagamos una breve pausa. Me encanta la idea. Enseguida volvemos, no nos dejen. S.P.R. Su estación para escuchar noticias. Trece horas en París. Música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Muy bien, pues bienvenidos todos nuevamente a este programa Voces del Español. En esta séptima edición estamos entrevistando a Javier Cuetara Prieve, quien en este momento se encuentra en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, con sede en Polanco, en la Ciudad de México. Estamos entrevistándolo desde UNAM Chicago, en colaboración con Spanish Public Radio. En la primera parte de este programa, Javier nos estuvo ayudando a abrir los ojos hacia esta riqueza lingüística que tiene nuestro país, que debe de ser de un gran interés, de un gran orgullo para todos, y objeto de curiosidad y conocimiento por parte de todos los que somos de México y en general de Latinoamérica. Creo que es un interés, bueno, global en realidad, porque es la riqueza mundial cultural. Javier, entonces en esta segunda parte me gustaría que nos hablaras un poco, que nos introdujeras un poco al tema de cómo han influenciado las lenguas indígenas el español que hablamos en México y en general el español que se habla en el mundo. Bueno, ese es un tema hermoso porque después de lo que platicaremos, vamos, como bien dijiste, a abrir los ojos, a tener los ojos y los oídos bien abiertos para reflexionar sobre lo que, sin darnos cuenta, hacemos. Y sin darnos cuenta, porque es parte de nuestro mundo, de nuestra riqueza, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión desde México, ahí están presentes las lenguas indígenas en nuestro hablar. Tú dijiste, yo no hablo una lengua indígena, y yo tampoco, pero somos lingüistas y sabemos que un lingüista debe ser capaz de analizar cualquier lengua, cualquier fenómeno y en cualquier momento. Entonces, hay muchas discusiones. Hay quien dice que la influencia es muchísima, muy grande, y hay quien da muy poca importancia al fenómeno. A mí me parece que es algo de no desdeñarse, de no despreciarse. Se ha dicho, y estoy de acuerdo, gente como Janet Reynoso, como Concepción Compani, gente que ha trabajado muchísimo en el español de México, que los diminutivos tienen un origen en las lenguas indígenas. Y esto es bastante cierto si lo vemos desde este punto de vista. Ponos un ejemplo de un diminutivo en español para que nuestro público se ubique en el tema. Bien, vamos a hablar de diminutivos desde el punto de vista más referencial. Un diminutivo va a ser diferencia de tamaño. Y dirá, casa, casita. Ahí está la misma palabra diciendo dos cosas diferentes. Es una casa de un tamaño regular y casita es una casita pequeña. Ese es el valor de diminutivo en cuanto a tamaño. Sin embargo, tenemos otros valores de los diminutivos que se extienden al uso prototípico, que son valores afectivos, apreciativos, como decir, mi hijito, mi abuelita, mi amiguito. Al decir abuelito y abuelita, pues te refieres a los padres de tus padres, a alguien que quieres mucho. En España no tendría ningún problema decir mi abuelo y mi abuela, pero en México no podríamos decirle a nuestros abuelitos, abuelos. Entonces, ¿cómo debo llamarle con este diminutivo? Ojo, este debo llamarle con el diminutivo no es consciente, ¿no? Es algo totalmente inconsciente en nuestra habla. Es una manera de utilizar este recurso de la lengua española, el diminutivo, y hacerlo, llevarlo hacia otras partes de nuestro hablar, que es muy de las lenguas originarias, utilizar los reverenciales. Los reverenciales son formas de reverencia, de respeto. Son formas que utilizo con otra persona para mostrar las diferencias en edad, en estatus, en jerarquía, en fin, cualquier tipo de diferencia social. Esto no es para asustarse, es una cosa cotidiana de todos los días. Y en el español de México lo tenemos tan claro como en el uso del tú y del usted. Tú es una forma familiar que voy a utilizar con mis amigos, con mis hermanos, con gente... Con gente de la misma generación. Exactamente. Mientras que el usted lo voy a utilizar con gente mayor, con gente de respeto, con gente que no conozco porque también establece una distancia social. Entonces, tenemos esta forma referencial en el español, que es el uso del tú y el usted. Tenemos muy pocas en la lengua española como tal, pero tenemos muchas con otros recursos. Es decir, a través del uso del diminutivo establecemos reverencias, establecemos formas afectivas y tal. Y esto viene de manera muy clara de las lenguas indígenas, donde se va a diferenciar muy bien a la gente de edad, a la gente de estatus social alto, es decir, posiciones, nombramientos, puestos oficiales. Y también algo muy curioso a las viudas y a los niños. Es decir, los niños merecen un respeto. Las viudas merecen un respeto y se les trata como tal. Nosotros lo tenemos codificado en el tono del habla, en ciertas estructuras analógicas, y las lenguas indígenas los tienen de forma sintética. Qué interesante. ¿Me estás diciendo entonces que esta forma de relacionarse de los grupos indígenas se ha metido dentro del español que hablamos en México? Así es, efectivamente. Y repito, y se ha metido de una forma inconsciente. Quiero también hablar de otras que son muy claras y son partes en el léxico, lo vemos. Esto que te comenté es desde el punto de vista pragmático, sintáctico, pero en el léxico está muy claro la presencia de lenguas indígenas en ciertos campos semánticos. Hay varios, pero principalmente están el campo de la zoología, la flora, la fauna, es decir, plantas, animales, y cuestiones domésticas. Y dentro de las cuestiones domésticas, la comida. La comida es muy importante, ¿verdad? La comida es muy importante. ¿Y qué tenemos del léxico de lenguas indígenas? Voy a hablar en especial del nahuatl, no porque sea la mejor, la mayor, sino porque es la que... Más presencia tiene, quizá. Más presencia tiene, por lo menos en la Ciudad de México. Tenemos palabras como aguacate, tomate, chocolate, que son palabras de lenguas indígenas que además... Todas acaban en ate. Todas terminan en ate, guajolote, también sin querer. Este conjunto de palabras termina en ate, que es atl, A-T-L, originalmente, guaxolotl, aguacatl. Sin embargo, para los españoles, cuando llegan hace 500 años a estas partes del mundo, no pueden pronunciar ese fonema palatal africado, atl, y lo vocalizan en T-E. Entonces, chocolate, chocolate, guaxolotl, guaxolote. Y lo interesante es que hay palabras que se quedan en una localidad, pero otras trascienden. Es decir, en todo el mundo... Tomate, chocolate, no sé si haya lengua donde no se diga una palabra muy similar. A eso iba, exactamente. Entonces, cuando a alguien en Francia le dices, tú conoces los chocolates, ¿verdad? Sí, ¿y sabes de dónde son? ¿De Bélgica? De... No, el chocolate es mexicano. Ah, sí, qué sorpresa. Sí, es mexicano. Y sabes que la palabra chocolate es una palabra náhuatl, del náhuatl. Yo les digo para que entiendan, repito que no es la mejor analogía, pero es muy práctica e ilustrativa, del azteca. Les digo, es una palabra azteca. Y en todas las lenguas del mundo, la palabra chocolate se dice chocolate con mayores o menores variantes fonéticas. Lo mismo que el tomate, el jitomate, el tomate, son palabras del náhuatl. Chocolate sé que significa bebida amarga. Porque claro, hoy lo tomamos como algo dulce, pero originalmente era una bebida ritual amarga. Como el café un poco amargo. No, exactamente, así es. Y muchos de las comidas, de la comida, o decía hace rato que un campo semántico es la casa. Y dentro de la casa tenemos petate, perdón, petate, metate, jícara. Y muchos de estas palabras se refieren a la cocina. Y esto nos lleva de regreso a lo que hablábamos hace unos minutos. Lo importante que es para el mexicano, la comida, su, no cualquier comida, su comida. Y esto es evidente, lo estarán viviendo nuestros paisanos en Chicago, que siempre cuando estamos fuera de México estamos pensando en la comida. La comida mexicana, sí. Sí, este, mencionabas hace rato que estuve en la UNAM en Londres. Y una anécdota es que todos los lunes en la oficina éramos puros mexicanos. Era una oficina pequeña, pero llenada de mexicanos. Y el lunes la plática era la comida. ¿Y qué comiste el fin de semana? No, pues yo conseguí unos aguacates muy buenos y me hice un guacamolito. O sea, ahí está el diminutivo de hace rato. El guacamolito. No, no es un guacamol. No, es un guacamolito, ¿no? Ya representa, al decir guacamolito estoy volviendo a disfrutar lo que comí. Tortillas. No, y entonces, ¿y dónde conseguiste tortillas? No, pues fíjate que hay una tienda en Chelsea y tal lugar y tomas el metro, tomas seis camiones, caminas ocho kilómetros y vas a encontrar a un mexicano que hace tortillas buenísimas. O en muertos, una mexicana que hace pan de muerto. Y en noviembre, pues le comprábamos el pan y ya estábamos esperando que fuera en noviembre para que nos hiciera pan de muerto, esto que también tiene una procedencia en las tradiciones indígenas. En fin, pues... Sí, podríamos alargarnos indefinidamente con este tema de las palabras que nos heredaron las lenguas indígenas de México, que no son realmente solo las palabras, sino la importancia que le damos a ciertas cosas, como bien dijiste, en la comida, en la casa, en la forma como nos relacionamos con los demás. Pienso que este tema de conocer, comprender las lenguas indígenas y también saber lo que heredamos de ellas y que quizá no estamos conscientes de eso, es algo que nos puede ayudar, como dijimos al principio de este segmento, a abrir los ojos y a sentirnos muy orgullosos de esta riqueza cultural que México representa, Javier. Sin duda. Y gracias por permitirme hablar de estos temas porque es bien importante que sepamos parte de nuestra identidad, sobre todo de su identidad, de nuestra cultura, dónde está en la lengua. Yo le invito a tu público que está interesado a que se acerquen las páginas del INALI, Buscar Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, y van a encontrarse grabaciones, textos traducidos, gramáticas. Hablábamos de qué hacemos ante la inminente pérdida de una lengua. Bueno, pues se registra, se graba, se estudia, se investiga. Se estudia, exactamente, para que quede en los anales de nuestra historia. Si hoy en día hablamos 68 lenguas, para finales del siglo XV hablábamos muchas más. Es decir, se han perdido cientos y cientos de lenguas. Y algo que es importante, porque sin duda nos están escuchando amigos de otros países hispanohablantes, es mencionar que esta situación lingüística de México es bastante similar en otros países americanos. En algún momento estudié las lenguas de Costa Rica y lo mismo. Bueno, allí es mucho más grave porque se perdieron todas. Pero cualquier país, por supuesto, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, tienen una... bueno, y Brasil. Es decir, este continente americano tiene una riqueza lingüística increíble. Los Estados Unidos y Canadá también hablan el inglés, o en el caso de Canadá, inglés y francés como lenguas oficiales, pero tienen también una riqueza lingüística. Y lo que hoy platicamos sobre México es muy parecido con otros países. Sin embargo, en el caso de México hay que resaltar que la riqueza de Mesoamérica, la riqueza vegetal, la biodiversidad, también generó riqueza en lenguas. Pues muchísimas gracias, Javier, por esta charla. Le voy a llamar introductoria al tema de las lenguas indígenas de México en el español. Te quiero invitar a que dejemos abierta esta conversación para poderla retomar más adelante en otro programa y que nos puedas hablar más también sobre las formas de decir que tenemos en español, que no sabemos que las hemos heredado de los indígenas y que nos pueden ayudar a comprender qué de ellos forma parte también de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Los invitamos, como siempre, a que nos contacten a través de la página web de UNAM Chicago, a través de la página de Spanish Public Radio, a través de las páginas de Facebook también, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas y sus consejos o sugerencias sobre qué temas les gustaría que abordáramos en nuestros siguientes programas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.